Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios y les donaré 1000 de Rubux ¡Suscríbete al canal! Están saliendo nuevas en Roblox, cada vez que Roblox lanza un nuevo promo code Cada vez que Roblox mete algo nuevo, salen nuevos eventos, salen nuevas cosas Siempre la estamos trayendo aquí al canal para que ustedes estén enterados Y sobre todo que obtengan cosas épicas para su cuenta En este caso chicos les traemos un video bastante genial Espero y les guste mucho gente Es más, vamos a hacer una pequeña encuesta Espero que todos participen ahorita mismo para que esto pase en Roblox Imagínense chicos que Roblox lanzara un promo code en cualquiera Robux O sea, ya saben que en Free Fire muchas veces hay bastantes eventos Los cuales dan diamantes que es la moneda así como los Robux Pero los diamantes son los de Free Fire O sea, son la moneda de Free Fire De paga O sea, imagínate que así como ellos Roblox que es otro juego Pues completamente diferente Pero que hiciera ese mismo regalo Que ellos regalan diamantes Y eso lo hace de esos juegos Pero Roblox como nunca lo ha hecho Imagínense que lo hiciera por primera vez Estaría bastante épico Deja tu like si te gustaría Y quieres que Roblox saque un promo code Que te dé mil Robux Estaría bastante genial Deja tu like Es más, vamos a ver cuánta gente quiere que haga esto Todos empiecen a dejar su like gente Para que este deseo se vuelva realidad Ojalá y muy... Pero bueno chicos Vamos a comenzar con este video Sin antes comentarles gente De que estamos O sea, tenemos un grupo en este canal Que se llama Androfacito Followers Por favor únanse En este grupo Como pueden ver si le doy por acá En ganancias O sea, miren Tiene tres mil Bueno Tres mil novecientos noventa Robux Y pues Estoy mandándoles Robux a todos ustedes gente Lo único que tienen que hacer O sea, si tú quieres Robux Lo único que tienes que hacer Si estás viendo este video ahorita mismo Solamente pégale un buen like O sea, dale like a este video Suscríbete Activa las notificaciones Y después de esto Te vas a los comentarios Pones tu comentario De... Un comentario positivo El signo de más Y tu nombre de Roblox Y yo les voy a mandar Robux Gente En este caso pues Muchas felicidades Carlitos Siete A ver Vamos a mandarle si está Miren Madre mía Vamos a mandarle Y pues nada gente Si ustedes quieren Robux Por favor Hagan esos pasos La verdad Se los agradezco mucho O sea Necesito que dejen su like Dejen su like gente Y les voy a mandar Robux En este caso Vamos a agregar otro Como pueden ver Los Robux se apagaron Perfectamente Y pues Vamos a mandarle A Epix Epix Muchas felicidades Muchas felicidades papu Muchas felicidades A ver voy a borrar La seta Ahí está Ahí está Perfecto Aceptar Y pues Muchas felicidades Perrillo Ahí está Levantamos gente Y bueno gente Y no me enrollo más Y comenzamos Con este video En este caso Gente les voy a enseñar A como conseguir Los nuevos items Que Robux acaba de lanzar O sea Estos items No los vas a encontrar aquí O sea No te van a aparecer aquí O sea Tienes que hacer Una serie de pasos Bastante sencillos No tienes que meterte A ningún juego A nada de eso Solamente tienes que hacer Lo que te voy a indicar En este video Ya que estos items Si tu los buscas aquí No te parecen El caso es de que Tienes que hacer Una serie de pasos Que ahorita les voy a explicar Gente Así que pues nada Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Te invito a gente Suscríbanse en el canal Para que estén pendientes De todas las cosas nuevas Ya saben que en este canal Siempre estamos al tanto Y checando De las nuevas cosas Que están saliendo en Roblox Y ya que salen Pues hay muchas veces Que no se pueden conseguir Como esto O sea Esta Normalmente Si lo hubieran metido aquí Pues aquí hubieran aparecido De gratis Pero en este caso No aparecieron Por un buh Yo digo No sé No aparecen gente O sea Aquí no la vas a ver Así que Para esto gente En la descripción Y en el primer comentario Les voy a dejar el link Este gente El cual Los va a mandar A esta página Ahorita Justamente aquí Le van a dar hasta abajo Y pues aquí Van a estar Los ítems Como pueden ver Este es el casco Le damos click aquí Y pues este casco Como pueden ver Es nuevo No aparece en el catálogo Si ustedes actualizan Todo lo que quieran No va a aparecer nunca Debido a que No sé Es como secreto aún De rápido y frioso Casco Lo pueden obtener Es un casco Chicos Es uno de los pocos cascos Que hay disponibles En Roblox O sea Es un ítem Bastante exclusivo Ya que la mayoría De cascos que tú puedes ver En Roblox Son de paga O sea No hay cascos gratis Es el primer casco gratis Acá en audífonos Gente Estos audífonos Están bastante buenos Yo ni siquiera Los he obtenido O sea Es la primicia Gente En cuanto supe Como se podían conseguir Se los traigo Y como les digo Tú solamente puedes entrar Por el link Directo Si ustedes O sea Da la casualidad De que No sé Los buscas en la tienda No te van a aparecer O sea Tienes que entrar Mediante el link Que van a tener En la descripción Gente Incluso también aquí Pues está el ratón chino Que nos regalaron Hace tiempo Y pues también Esta página Tiene los nuevos Promocodes de Roblox Por si quieren Canjear los promocodes Nuevos que acaban de salir Y pues en sí chicos El Pues está bastante épico Ya conseguimos Estos nuevos ítems Vamos a meternos Al avatar Y por nada gente La página que tiene En la descripción Les hago un poquito De ella Ya que patrocina El canal Es una página Bastante épica Es una revista En sí Y pues es bastante épica Y bastante famosa En este caso pues Vamos a quitarnos esto Y vamos a ponernos El casquito Vamos a ver Santa Plus Con casco Es un casco De motociclista O sea Es bastante único Ostras chaval Me miro bastante raro Pero bueno chicos Espero les haya gustado Mucho este video Ya saben Pónganse el drone El drone está único Porque yo no he visto drones O sea No han metido No creo que han metido drones No he buscado en la tienda Pero pues para mí Se me hace bastante único El drone Entonces gente Espero que les haya gustado Mucho este video Ya saben No olviden dejar su like Suscríbanse En este caso Pues se mira un poco raro Porque Por la forma que tengo Porque tengo el El R ¿Cómo se llama? El R A ver A ver Me voy a poner esto Ahí está A ver Me voy a poner estas cosas A ver A ver Como se mira A ver Como se mira Gente A ver Vamos a esperar un momento Tu 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 Miren Ahí está el drone Aquí están los cascos Y aquí está O sea Aquí están los cascos Y dice estos cascos Que también le dicen casco A los audífonos Pero Son diferentes Entonces gente Espero les haya gustado Mucho este video Espero les haya Pues servido Ya saben Que si no se quieren Estar perdiendo Todas las cosas nuevas Que estamos trayendo Aquí al canal Los invito ahorita mismo A suscribirse Ya saben que el link Lo van a tener en la descripción Y en el primer comentario Para que vayan Y carjen estos códigos Antes de que dejen De estar disponibles Porque seguramente Como son tan limitados Los van a quitar de gratis Y después los van a poner Que valgan robux Como varios ítems Que ya hemos conseguido Así que por nada gente Muchas gracias por este video Gracias por estar aquí apoyando Gracias por todo Yo me despido Rasita Hasta la próxima Chau Chau